¿Queréis saber de una técnica súper efectiva para atraer lo que queremos, lo que deseamos ahora? Sí, ya sé que muchos hablan de ella, sí, ya sé que se ha hablado antes de esto, pero está muy bien que se nos recuerde y os voy a decir por qué. Bueno, bienvenidos a mi canal, una vez más, un canal con mucha energía positiva para empoderar a todo el mundo. Os voy a contar, sí, eso es algo muy efectivo y se llama, se llama, se llama la visualización. Bueno, ¿y cómo funciona? ¿Qué es realmente? Bueno, pues es la creación de imágenes mentales que en este caso representan nuestro deseo. Son imágenes que estamos asociando, que además si encima le ponemos emoción, le estamos dando mucha más fuerza y también lo que tiene es que de alguna manera, ya que nuestra mente subconsciente es cuántica y no distingue, digamos, el pasado del futuro del presente, digamos, funciona de otra manera que nuestra mente consciente, entonces es una manera de atraer el futuro a nuestro presente para que de esa manera se manifieste. Bueno, os voy a comentar, ya os digo que se habla mucho de la visualización, pero realmente es como funciona, se trata de cambiar nuestro mindset, de cambiar nuestra forma de pensar, es, digamos, hacer ejercicio con nuestra mente, como deberíamos hacer. ¿Para qué? Pues de la misma manera que vamos al gimnasio, o sea, la mente hay que trabajarla todos los días, por eso yo también, aunque sé que a lo mejor ya sabéis de ello, pues lo quiero repetir. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Bueno, pues muy bien. ¿Y por qué además es tan buena la visualización? Bueno, ya en primer lugar es una manera de reprogramar nuestra mente, nos incentiva, digamos, bajamos nuestros niveles de estrés, de angustia, y es una manera de, de alguna manera de materializar lo que deseamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra mente subconsciente, pues no distingue los tiempos y es como que tú estás cambiando lo que es el autopiloto, lo que se llama el autopiloto, y de esa manera nuestra mente aprende a actuar según el nuevo programa que le estamos poniendo, ¿no? es muy efectiva y es realmente, pues la, la, si consiguiéramos realmente, o sea, visualizar en positivo de forma benevolente según la ley y bien, bueno, pues se ha cambiado, se acabarían los problemas de este planeta, la verdad, porque ya sabemos que los pensamientos son energía. Pero no solamente eso, sino que os voy a decir de cuatro maneras de aplicar en la vida real la visualización, incluso, incluso para principiantes. Bueno, es muy efectivo, muy efectivo realmente, eso sí, hay un proceso de gestación y en el proceso también hay que mantener la vibración alta, es muy importante. Y eso no quiere decir que no haya que tomar manos a la obra, no hay que actuar, por supuesto que sí, pero que hay un momento en lo que, digamos, programamos nuestra mente y también es importante que esté en un modo receptivo. Bueno, os voy a decir, la primera manera de visualizar, o sea, pues cuál sería, bueno, pues crear una, un tablero de sueños, dream board, ¿no? Es simplemente poner un tablero, pues grande, que es importante que lo pongas en un sitio donde lo puedas ver, incluso puede ser un folio que lo pongas en la nevera y ahí, como nuestra mente, su consciente sobre todo, lo que ve son imágenes, siente imágenes, pues es importante que, por ejemplo, pues deseas un coche, viajar, etcétera, dinero, pues que eso lo pongas ahí, en el tablero, y luego eso sí, también es importante que te olvides de él, o sea, que lo mires, que cuando te enfoques en ello te enfocas, pero luego lo dejas, lo dejas para estar receptivo, porque si no estás bloqueándote, o sea, que hay que entender esto, ¿no? Que no es que sea una contradicción, quizás puede ser una paradoja del universo, pero es como funciona, simplemente, nada más. Bueno, aparte de eso, y otra manera de visualizar, y que también funciona muy bien, son complementos, todos son complementos, pues el segundo serían las afirmaciones. Las afirmaciones están muy bien, porque nos bajan sobre todo la angustia, y nos reprograma la mente para estar mucho más receptivo. Y sí, es una ayuda, y verdaderamente, ya os digo, no es que se materialice así tal, así plaza en un segundo, cuando tú quieras, pero sí estás preparando la mente para que cuando tenga que venir, el universo quiera, cuando Dios quiera, pues se materialice. Y una afirmación que a mí me gusta mucho es, por ejemplo, que creo que ya me la sé de memoria, que es, el poder dentro de mí y con el que respira mi cuerpo me provee de todo lo que necesito de forma fácil y alegre. Bueno, esto es una afirmación importante, la respiración también, y tal. Bueno, el tercero, el tercer método dentro de la visualización, por ejemplo, pues podría ser un diario de gratitud, o incluso hacer, como diría yo, pues hacer frases, oraciones, al universo, en modo gratitud. Eso es muy importante también. Eso es un tipo de visualización, porque nos eleva la vibración, imaginaros, en gratitud, y eso, pues hace que, que digamos, que se cambie el chip mental, ¿no? Bueno, pues las afirmaciones es, perdón, la carta de gratitud, o sea, crear tu propia carta de gratitud. Es importante que tú tengas siempre contigo un cuaderno, un bolígrafo y que, por ejemplo, antes de acabar el día, simplemente pongas gracias, o sea, te enfoques solamente en lo bueno del día, porque a veces nuestra mente egoica tiende a enfocarse siempre, pues en qué, en lo negativo, mira qué me pasó, no sé qué, y como que lo exageramos, ¿no? Nos enfocamos en lo negativo y nos olvidamos de todo lo positivo. Y el problema es que cuando hacemos eso de enfocarnos en lo negativo, no nos damos cuenta que realmente estamos creando dos problemas. Si ya tenías un problema, todavía lo vas a hacer peor, si te enfocas, o sea, si estás en la queja, ¿no? Entonces es importante, antes de irte a dormir, que escribas, bueno, hubiera sido lo que hubiera sido, ya os digo, en casos excepcionales quizá no, pero lo normal, una o dos horas antes de dormir, bueno, pues gracias, porque el universo es en este día, pues me concedieron este premio en el trabajo, conseguí hablar con tal persona, o sea, hacer una especie de recopilación de lo positivo y ya veréis cómo eso os ayuda, pero es que muchísimo, y sobre todo cuando lo escribís. O sea, tened con vosotros un diario de agradecimiento, super efectivo. Y luego ya el cuarto, como no, pues eso, tener, digamos, la meditación, hacer la meditación, el mindfulness, enfocarte, digamos, en el momento presente, eso es muy importante. Yo diría, por decirlo de otra manera, pasarte de la mente del pensador, o sea, del que se siente en el rol del que está viviendo, del juicio, pasar de eso, digamos, en el rol normal que vivimos, a la mente del observador. Ver cómo los pensamientos son como globitos de colores, uno negro, otro azul, otro rojo, azul, blanco, lo que sea, que van pasando, pero que realmente vienen y se van, que todo en realidad son energías de los pensamientos. Entonces, que si os dais cuenta, en realidad, pues todo es un pensamiento que te estás montando tú. Entonces, aunque en realidad haya pasado lo que estamos pensando, nos damos cuenta que nos interesa mejor estar en paz y somos capaces de cambiar el juicio o la perspectiva de lo que estamos viendo. Simplemente por una cosa, porque nos va a tranquilizar. El preocuparnos en exceso, o sea, no nos va a ayudar. Sí nos va a ayudar ser conscientes y tomar acción, pero no nos va a ayudar el estar en la queja, en la preocupación, en, digamos, cuando ya te pasas al otro extremo, vamos. Entonces, siéntate, respira, tranquilo. Cuando te vengan tus pensamientos de preocupación, por lo menos, aunque te duela, aunque te moleste, aunque estés, digamos, en el sentimiento, saber que eso también pasa, porque en la vida todo pasa. Todo cambia y, bueno, pues los pensamientos, por eso nada es tan terrible, porque al final, por muy terrible que sea, pues bueno, algún día se va a ir. No hay mal que más que 100 años dure, como dice el refrán. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Es una información muy valiosa y, bueno, pues yo os agradezco de corazón que lo compartáis, que cada vez seamos más, que os dejo los enlaces para que podáis, pues ver las cosas que hago también. Y, bueno, pues también me podéis mandar un mail a youtube.mislopez.es. ¡Nos vemos! ¡Chao!